Y el equipo de Stade Show se ha trasladado al CCCT en el donde podrán disfrutar de 33 obras entre comedia, drama, terror y muchísimo más. Así que quédate y disfruta de todos los detalles. La Cámara Farandulera es patrocinada por Ultra Unión, reduce tallas rápidamente. Tao Spa Moss Sar, capturando momentos, creando historia. Linda Guillain, The Point Barbershop. DJ Stile CCS. Sala 19, Un Par de Idiotas, obra de teatro que ustedes no se pueden perder. Ricardo, por favor, cuéntanos un poco de qué trata esta obra. Bueno, Un Par de Idiotas son dos amigos de la infancia que sin duda alguna se atreven a ser una de sus locuras, son amigos de toda la vida. Vienen a robar un banco, pero en ese robo suceden muchas cosas. Esta obra está escrita, dirigida y producida por Joana Pérez Rejifo. Está muy divertida la obra, tienen que venir a verla, la van a disfrutar muchísimo. Y bueno, tienen que ver lo que este par de idiotas tienen para... Bueno, el mensaje más importante de la Sala 19 de Un Par de Idiotas es, sin duda, la amistad. Ese compañerismo, ese cariño entre amigos, el compartir entre amigos. Sala 18P... Lame la cabeza para que venga a reír y divertirse. Vamos a estar todo el mes de octubre. Esto es una comedia súper divertida que no te la puedes perder. Con mi compañero Rampe Sierra, aquí estamos. Y César Caballero, la máscara para que vengan a divertirse. Totalmente comedia pura. Y César Caballero, la máscara para que vengan a divertirse. Gracias.